Cuatro novedades renuevan la cartelera cinematográfica. Entre ellas, la multinominada al Oscar La Habitación, del irlandés Lenny Abramson. Jack es un niño encerrado, igual que su mamá, hace siete años en una habitación. El amor de esa mujer es lo único que les permite soportar lo insoportable. Curiosidad del pequeño, desesperación de la madre que sabe que esa situación no da para más. Tensión al límite en una interesante propuesta del hasta ahora independiente irlandés Lenny Abramson, candidato él, su película y su actriz a los premios Oscar. Para ver. La segunda propuesta de la semana es Leyenda, de Brian Heldeldand. Es la historia de dos gangsters hiperviolentos de la década del 60 en el East End de Londres, los hermanos Craze, que indudablemente se convirtieron en leyenda. No es tan buena como la versión que hace tres décadas dirigió Peter Medak, pero vale la pena ver, en especial por el trabajo de Tom Hardy. Estos son los gemelos Craig, Ronald y Rey. Me dejas sin aliento. Tú debes de ser francés. ¿Crees que nos parecemos? Para los amantes de la ciencia ficción, llega La quinta ola, de J. Blakeson. Tras una planificada invasión extraterrestre de cuatro oleadas que casi acabó con toda la humanidad, Casey intenta encontrar a su hermano pequeño mientras trata de sobrevivir. Nada demasiado nuevo bajo el sol, solo un pasatiempo de tarde de sábado y la belleza de Claude Grace Moritz. Finalmente, y para los más chicos, llega Alvin y las Ardillas 4, Aventuras sobre Ruedas. A partir de varios sucesos confusos, Alvin, Simon y Theodore creen que Dave va a proponer matrimonio a su novia neoyorquina y a olvidarse de ellos. Tienen tres días para hacer que se arrepienta y así salvarse, no solo de perder a Dave, sino posiblemente de ganar un terrible hermanastro. Simpática y entretenida. Sí, nadie lo hace mejor que él. Las ardillas están creciendo. Samantha, mis muchachos. ¡Cansante! Ah, se nota que eres travieso. No lo voy a negar. Pero algo inesperado. Siempre quise una mamá. Está a punto de ocurrir. Él es mi hijo, Miles. ¿Qué? Una semana con cuatro estrenos y para destacar dos, La Habitación y Alvin y las Ardillas 4. Hasta el jueves próximo, buen cine.